en el día de hoy te estaré mostrando cómo preparar las deliciosas sardinas fritas así que vamos a comenzar con la receta del día de hoy por aquí tengo bastante sardina como se pueden dar cuenta todavía no le he hecho absolutamente nada lo primero que vamos a hacer es limpiarla muy bien quitarle los órganos o intestino y también el espinal así que voy a comenzar a limpiarla estaremos tomando la sardina en nuestras manos y con la otra mano estaremos colocando dos dedos debajo de la cabeza de esta manera estaremos haciendo un poco de presión y vamos a tirar hacia arriba si ves que la cabeza de la sardina se rompe como fue este el caso lo que te recomiendo es de dejar la sardina en tus manos y de buscar lo que es en la punta del espinal una vez encontrado esta punta lo que vas a hacer es tirar hacia afuera siempre teniendo lo que es la masa de la sardina en la otra mano bien apretada y una vez llegado al punto que lo puedes romper fácilmente pues yo lo que te recomiendo es que lo siga tirando hacia afuera hasta podérsela retirar por completo como te puedes dar cuenta hemos retirado todo el espinal con intestino de la sardina muy bien una vez he retirado el espinal como te puedes dar cuenta aquí está la masa de la sardina intacta no le ha pasado absolutamente nada así que vamos a repetir nuevamente el procedimiento apretamos la cabeza tiramos hacia afuera y como te puedes dar cuenta en esta ocasión pues la cabeza no se estuvo dividiendo del espinal así que aquí está nuestra masa completamente limpia lo único que hago a lo último es que a veces le quedan residuos de espina a lo lado y se lo suelo quitar con las manos como te puedes dar cuenta se le va fácilmente y ya nuestra sardina está muy bien limpias recuerde muy bien este es el único método que existe para limpiar muy bien las sardinas y si se preguntan que por qué no lo estuve limpiando como se limpian las anchoas recuerden que las sardinas y las anchoas son completamente diferentes o sea no se parece en nada la sardina pues el espinal es mucho más grueso y mucho más grande tiene más espina a diferencia que la sanchoa el espinal es sumamente pequeñito igualmente de tamaño pues hay una diferencia enorme que ya luego lo estaremos viendo un videíto más adelante así que como te puedes dar cuenta la hora que le estuvimos retirando la cabeza con ella estuvimos llevando lo que fue el intestino y el espinal y ya nuestra sardina están completamente limpias lo único que tienes que hacer es ya por último lavarla un poco colocarle un poco de agua para lavarla muy bien una vez que la sardina esté muy bien limpia y lavadas vamos a comenzar a preparar los ingredientes para empanizarla estaré colocando un buen poco de harina la harina que estarán utilizando es harina común y corriente normal no tiene que ser ningún tipo de harina en específico y aquí a la harina le estaré colocando una pizca de sal y una pizca de pimiento blanco recién molido y por último le estaremos colocando media cucharadita de orégano en polvo estas son las tres únicas especies que le estaré colocando a la harina estaremos mezclando muy bien la harina y muchos de ustedes se estarán preguntando por qué le estuve colocando especies a la harina a la hora que nosotros vayamos a empanizar las sardinas con la harina pues ya va a tener su propio sabor así que le va a dar un toque increíble a las sardinas una vez que esté lista la harina en este otro recipiente estaré colocando dos huevo entero con toda yemi clara le vamos a estar colocando una pizca de sal al huevo y vamos a mezclar muy bien ya tenemos listo todos los ingredientes para comenzar a empanizar las sardinas aquí atrás estaré colocando esta tal de picar donde están toda la sardina que estuvimos limpiando muy bien vamos a comenzar a empanizar la sardina primero estaremos pasando la sardina muy bien por el huevo de cada lado una vez que la haya pasado muy bien por el huevo cada sardina la estaremos colocando aquí en la harina una vez colocada en la harina lo que vas a hacer es que vas a tomar una sardina a la vez la vas a estar pasando muy bien por la harina de los dos lados que cojan muy bien la harina una vez que haya terminado de pasar la sardina por la harina estará tomando la sardina y la vas a estar colocando en un recipiente yo lo voy a estar colocando en este plato y cuando la vas a estar colocando en el recipiente la tienes que poner la sardina una al lado de la otra porque si la colocas una encima de la otra las sardinas se van a estar pegando entonces van a perder lo que es la empaniza de la harina hacemos el mismo procedimiento con toda la sardina hasta terminar de empanizarla una vez pasado por el huevo la pasas por la harina y ya están listas para freírla y si se preguntan si estará utilizando solamente la harina y el huevo para empanizar la sardina si esto es lo único que voy a estar utilizando porque si utilizo las migajas de pan o el pan gratado luego yo siento como que la empaniza es muy gruesa entonces no le vamos a sentir el sabor a la sardina así que es más que suficiente colocarle un poco de huevo un poco de harina y empanizarla una sola vez como estuviste que estuvimos haciendo no volver a repetir el procedimiento de empanizarla porque si no luego vas a estar sintiendo solamente la harina no tanto lo que es la sardina entonces no es lo ideal en este sartén estuve colocando un poco de aceite para freír esperaré a que esté caliente y una vez que esté caliente vamos a comenzar a colocar las sardinas que hemos empanizado estaré colocando la sardina de esta manera una al lado de la otra el fuego lo tenemos que dejar a media y tenemos que estar cocinando la sardina por aproximadamente unos tres minutos a dos minutos de cada lado han pasado unos dos minutos así que la vamos a estar dando la vuelta a cada sardina de cada lado y vamos a dejar a que siga friendo recuerde muy bien es sumamente importante que el fuego esté a media que no esté muy alto porque luego si está muy alto lo que van a hacer la sardina es que se van a quemar ya esta sardina está lista así que voy a comenzar a retirarla y la estaré colocando en este recipiente y ya sé que muchos de ustedes estarán preguntando ya la sardina están fritas ya están fritas ya nuestra sardina frita están listas y ya sé que muchos de ustedes dirán pues este aceite ya se ha ensuciado en la primera freída pues esto es lo que pasa cuando nosotros freímos algo que contiene harina y es que el aceite se ensucia muy rápido a ver aquí tienes dos opciones o fríes la sardina con poquito aceite ya este como se pueden dar cuenta está sucio así que yo voy a tener que botar ese aceite que la cantidad de aceite es mínima o fríe la sardina en un recipiente más grande un sartén un poco más profundo con bastante aceite y ahí pues no se va a ensuciar tan rápido pero si llegará a un punto que se va a ensuciar entonces yo lo que te recomiendo es que la fría en poquito aceite se va a estar ensuciando pero tú lo vas a poder botar con más facilidad y vas a estar consumiendo menos aceite a que lo frías en un sartén pues más grande con mucho aceite y que luego vas a tener que botar una cantidad enorme de aceite así que ahí tienes dos opciones de cómo poderla freír yo claramente te recomiendo el método que estuvimos utilizando poquito aceite se ensucia se bota y luego se coloca otro poquito más de aceite y se van friendo las sardinas todavía sigo friendo un poco más de sardina pero ya está están listas así que yo la voy a estar colocando en esta tabla de picar una al lado de la otra para así mostrársela más de cerca y claramente si se estarán preguntando con qué voy a estar acompañando las sardinas fritas pues con un pedacito de limón porque le da un toque increíble así que se lo vamos a estar colocando aquí al ladito y claramente ustedes se estarán preguntando cómo han quedado las sardinas fritas pues ustedes saben que las sardinas fritas son sumamente deliciosas recuerden muy bien estas son sardinas no son anchoas las sardinas son un poco más gruesas y más grandes te das cuenta a la hora que la vas limpiando y las anchoas a diferencia son un poco más finitas más pequeñita y la masa es un poco más delgada así que nada esta receta ha llegado a su final estas sardinas fritas han quedado sumamente deliciosa yo voy a dejar esta receta hasta aquí cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí debajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo hasta la próxima y